A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo Mixed by A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo A tuve el arbolio, y de náyá, tomabas, ay, pues, de ti me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!